Agónico triunfo de Uruguay ante Egipto en el Mundial de Rusia. Un gol de José María Jiménez in extremis permitió a la selección charrúa salvar con éxito su estreno en la presente Copa del Mundo de Fútbol. El joven central del Atlético de Madrid, con un notable testarazo, certificó el 1-0 definitivo a favor de los celestes. Un gran jarro de agua fría para los faraones que no pudieron contar con su estrella Mohamed Salah. El jugador del Liverpool, que acarrea una lesión en el hombro, vio el encuentro desde el banquillo.